Hoy, domingo 26 de agosto, el Evangelio según San Juan nos sigue hablando del pan de vida. Jesús se refiere a quienes le rodean en ese momento de sus apóstoles y discípulos diciendo que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Esto pareció intolerable a quienes le escuchaban. Estaban estupefactos de que Jesús les ofreciera su carne y su sangre para comer, pero no entendían lo que el Señor realmente les estaba diciendo. Que las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Que el cuerpo y la sangre de Jesús, que es el sacramento de la Eucaristía, es verdadera comida y verdadera bebida que mantienen, fortalecen, guían, sustentan el Espíritu. Nunca acabaremos de comprender la Eucaristía. Milagros eucarísticos hay por todo el mundo. El milagro de Bolsena, el milagro de Lanciano, el milagro de Siena, de las hostias incorruptas que tienen luz propia. Te invito a conocer estos extraordinarios milagros. Te sorprenderás de que hasta científicos de todo el mundo, incluso de la Organización de las Naciones Unidas, han estudiado estos milagros eucarísticos y se han sorprendido de lo que han encontrado. He podido presenciar y ver con mis propios ojos dos milagros extraordinarios. El milagro de Lanciano y el milagro de las hostias de Siena, que se encuentran incorruptas. Los dos me sorprendieron. En el milagro de Lanciano encontrarás la hostia convertida en carne del tejido del corazón. Puede verse a simple vista las venas de esa carne que se ve viva. ¿Qué te puedo decir de la sangre en cuatro grupos de sangre? Que cuando se analizan la sangre está viva, está fresca. Y las hostias del milagro de Siena, que están incorruptas, que se robaron, que pisotearon, y que son más de 300 hostias de hace tres siglos, que están intactas. Que cuando uno las ve, se ven brillantes. Parece que tienen un foco prendido. Lo he podido constatar con mis propios ojos y en fotografía hecha por mí misma. La Eucaristía es algo extraordinario. Jesús en este prodigio, haciéndose un pedazo de pan para que nosotros lo comamos. Hay santos a los que Jesús les ha revelado parte de este misterio. Pequeñas luces del misterio. Y saben, se han muerto de la felicidad. Vayamos al Santísimo Sacramento. Comulguemos en estado de gracia. Disfrutemos de este sacramento insigne. Vayamos a visitar a Jesús en Eucaristía. Y disfrutemos de su presencia real. Los mismos protestantes dicen sobre nosotros que si de verdad creyéramos que Jesús está presente, vivo y real, en el Santísimo Sacramento del altar, no nos separaríamos ni de día ni de noche, hincados y postrados adorando al Señor. Es que así debe ser. Así debemos estar frente al Señor. Ojalá y comprendamos la maravilla de este sacramento extraordinario. Vayamos a comunicar más preparados. Hagamos horas santas y visitemos al Santísimo Sacramento del altar. Porque ahí está vivo y real. Cuando Jesús cuestiona a sus apóstoles, si lo van a dejar también, Pedro se adelanta y le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ahora creo que les diré a ustedes, ¿a dónde iremos sin Jesús? Solo Él tiene palabras y comida de vida eterna. ¡Gracias! 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 Gracias.